Alguien de parte del Pelón, Malagazo Y también saludos para sus amores Un lema, Antonemia De parte del Peñón que nos acompaña En esa noche, grábale Pepe Pepe, grábale papacito Ya está grabando mi Pepe, señores Buen esencial exclusiva en esa noche En ese bonito programa, así es que Vamos a seguir bailando Y toda la bandera cumbia en veras Sonideras que la baila, que la goza Y en la pista Andale bocho, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' allá Andale melenas, que bailen melenas Solito en melenas Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegamos La Tiki Pa' allá, pa' allá, pa' allá Ya llegamos Todas las familias de Patlán Acá en la Quinoa York Roque el Rosco El Yobas El Pequeño Gito El Perico El Sabra y el Bolote Ya llegó mi Máscara No sé que el Sabra está Ya llegamos Con ese que se somos Todas las repúblicas Sonidera TV Ya llegamos Pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Ya llegó la Comandanta Vamos a bailarla Ya llegó el callejero Piratero Para el Pajarito Los Tricks y el Enciano Se va a parar Bárbara Te lo dice el Dorito La Tiki Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegaron los chicos Cumbiameros Venga ese Sabra Ándale con chufleto Venga ese Sabra Ándale Raulito Ya llegó Raulito Ya llegó Raulito En el suicidio El famoso Piruní El Chiquis Ahí en Puebla Y sigo en Matamoros Ándale Bocho Llegó el Bocho Solito el Bocho La Viental es el Puro Cabeceo Puro Cabeceo Puro Cabeceo Ya llegó la chica Cumbiamera El Timo Poderoso Allá en Nueva York La Beba Sonidera Para el sonido ¿Qué? Toda la gente De Masterboy Karateca Ah, Karateca Toda la banda Tensuelucán, Puebla El Fue el Hermoso Avión Para Uribe El famoso Borre El Bole Miss Y la gente Tensuelucos Así que no se acompaña El Chivo El Vero Ya llegamos Vamos a bailarla Toda la gente De Izucan, Matamoros El Sancho Rizzi Meco Sonido Pirata El Fantástico Venga ese sabor A Bocho Que baila el Bocho Vaya, vaya Vaya, vaya Todos los espectáculos Sonideros Ya no se lo vayan Venga ese sabor Desde San Juanito Tiengui, Manalgo Ya Tiengui Pirata Todos los vatos locos El Yuka El maldito ñiga Para Miguel Zambrano Allí en el Abacho Ya llegamos Saludando diseños El Trapi Ya no se acompaña De Izucanido Pirata Vaya, venga Toda la familia Karina Venga ese sabor La pequeña Zulema Es esposa De parte del pelón El famoso Chapolin Para César Inalcanzable Chico Toda la banda Cuernavaca Morelos Ya presentes Ya no se lo acompañan Ya presentes La compi más sabrosa Allí ha dicho algo Que nos acompañe presente Ándale Goliad Para Wendy Belinda A San Luis Ándale Bocho Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche Desde San Luis Toda la edición Solidera TV Belinda Vamos a bailarla Una rosa se ha marquido El castillo se derrumba El amor lo siento por ti Bárbara Me lo llevas a la tumba Torito raza loca Y que loca Desde Cuernavaca Morelos Todos los inalcanzables Patria El poder del barrio Fantasma Allá en Nueva York Para allá Para allá Para allá Grábale de ese Grábale de ese Ya está grabando El de ese Grábale Pepe Grábale Pepe Para allá Para allá Para allá Toda la familia Vera Toda la familia Vera Mira nomás mi bocho Se prendió el cerro Mi bochito Así es que mis amigos Vamos a seguir